¿Quién era yo? Y en una carta... ...que vienen de uno de los productos madres de la tierra misionera, la madera. Vamos a dialogar en particular en este momento con la directora de la institución, el PET41, desde Panambí. ¡Mirá! Bien, estamos acá en el marco de Panambí, en la localidad de Panambí y en la PET41 en particular... ...con la señora Rosina, que es la directora de la institución, con quien vamos a conversar... ...sobre aspectos que hacen justamente el desarrollo de la PET. Una escuela técnica con una orientación muy particular en el marco de Panambí. Sí, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cuál es la orientación que tiene y cómo se generó este proyecto para que hoy la escuela esté presente... ...satisfaciendo el interés de todos los chicos de la zona? Bueno, sí, sería una necesidad de la zona, ya que esta zona de Panambí, si ustedes algún día pueden recorrer... ...se encuentran más de 33 aserraderos de industria de la madera y, bueno, en el 2015 se generó en... ...sería en toda la provincia donde el gobernador quería que en cada municipio haya una escuela técnica. Y, bueno, nuestro intendente, Rosendo Futs, dio la necesidad acá de abrir una escuela técnica, pero con la especialización de la madera. Y fue así que se creó en ese año y somos la segunda en la provincia, la primera se encuentra en Montecarlo, que ya tiene varios años. Y el nuestro se creó en el 2015 por el tema de la necesidad del pueblo. O sea, como hay muchos aserraderos, entonces él decidió poner la técnica con la modalidad de técnico en la administración de la madera y la fabricación de muebles. Y a partir del cuarto año ya empieza lo que es la orientación técnica en la administración de la madera, donde tiene materias específicas que se trabaja todo con el tema de lo que va referido a la madera. Por ejemplo, tenemos industrias forestales, mediciones forestales, los talleres, que son todo referido a las maquinarias que se encuentran en los aserraderos hoy en día. Y más hoy en día que por ahí todas las maquinarias que se compran vienen con toda la tecnología. Y bueno, y eso también es lo que por ahí se aplica mucho en las materias para que los chicos puedan saber manejar ese tipo de maquinaria que se encuentran en los aserraderos. Recién transitando los pasillos de sustitución estamos escuchando una profe de inglés justamente. Seguramente las máquinas vienen con instructivos en inglés porque son importadas, muchas de ellas. ¿Cómo es la experiencia de este chico en particular y cuánto favoreció el hecho de esta especialización que ya tiene desde lo técnico para poder seguir trabajando con el papá o reorientar el trabajo del aserradero de papá? Claro, teníamos un alumno en sexto año que cuando empezamos a tirarle las ideas para hacer los proyectos finales, donde ellos tienen que presentar y recibirse con eso, nos comentó que el papá de él justo estaba armando un aserradero. Y veía que la viruta caía hasta una montaña y no tenía un fin con eso. Entonces, lo que se le tiró la idea de que él podía hacer, se llama una transportadora de viruta, mecanizada obviamente, y podía solucionarle eso al padre. Y fue cuando él hizo el proyecto eso, que obviamente le sirvió de mucho al padre, de que estaba armando el aserradero, por el tema de que le pudo solucionar el tema de dónde poner la viruta o cómo hacer para que la viruta llegue a un cierto lugar y no esté amontonado dentro del aserradero, no tengan que limpiar todos los días acá. El desecho sería la madera para que no esté amontonado dentro del aserradero. Entonces, la verdad que le sirvió mucho y fue de mucha ayuda para ser y a esa familia, donde el alumno, con todos los saberes que estuvo acá, pudo poner en práctica eso, pero ya en su propia, en la empresa sería de la familia. Nosotros como familia, por ejemplo, nos sirvió un montón, porque él se recibió de una técnica siendo maestro mayor de obra, y hoy en día es una fuente más de trabajo donde él puede firmar planos, por ejemplo, antes de terminar su carrera de arquitectura. Y eso le da una técnica. Nosotros le explicamos a los chicos lo mismo acá, que todos los saberes que ellos adquieren acá, le va a servir un montón, por ejemplo, para todos los aserraderos de la zona, para ver las necesidades, y es algo que los aserraderos, que nosotros trabajamos mucho, serían comunicación con ellos, en vinculación con ellos, las necesidades que ellos pueden ver en los aserraderos, incluso con las maquinarias, todas las cosas que tienen los aserraderos, que ellos pueden, con los saberes que tienen acá, para solucionar los problemas o cumplir las necesidades que tienen los aserraderos de la zona. Hoy en esta nueva perspectiva de programa llegamos con más comunicación. ¿Desde dónde? Desde Parambí. Sí, señoras y señores, niños y niñas, estamos acá con el río Uruguay amaneciendo allá atrás. Pero claro que en este programa saltamos de un lugar a otro, y desde Parambí, desde Puerto Sánchez, nos vamos a la Escuela 145, allá en Paraje Pedregullo, a donde jugamos con los niños, compartimos espacio de juego nuevamente con calidoscopio, jugando con todas las regulaciones sanitarias posibles en los marcos educativos. Mirá. Estamos acá en este marco, un marco especial particular, estamos en medio de la colonia, y en medio de una serranía, estamos en el Paraje Pedregullo, con los alumnos más grandes de la institución. La Escuela 145, a punto de arrancar nuestro primer juego. Esta circunstancia que nos trae hasta acá, en esta particular circunstancia que vivimos y que vive la humanidad, por eso tenemos los barbijos puestos, un distanciamiento generado justamente por el propio juego, un marco muy cuidado con un juego que arranca. Acá en la Escuela 145, con la pretensión de mostrar las actividades de la escuela y diferentes circunstancias que el calidoscopio trae desde la perspectiva recreativa. ¡Por fin volvemos a la escuela a jugar un poquitito con los alumnos! En este juego con los más grandes, que arranca ya. No hace 38 grados, fuego de un calibre cruel. Vamos por la calle oscura, antes de que venga el huracán. Vamos a correr al parque, antes de que sea tarde. Vamos a bailar de los muros, antes de que venga el huracán. Estamos viendo las manos increíbles de un artista excepcional. Lo conocemos desde hace mucho tiempo, de hecho, lo conocemos desde que tenía esta edad. Cuando fuimos allá, a la Escuela 145, en el paraje Pedregullo. Pero hoy creció, y como calidoscopio tiene tanta, pero tanta historia, se lo volvió a encontrar, nada más que ahora, en la escuela secundaria. La escuela técnica, ni más ni menos que la EPET número 41. La escuela que visitamos para conocer el desarrollo de su matriz pedagógica. Pero Jonás, o Gabriel, como le dicen también, nos daba su testimonio. Te mostramos un mix de las imágenes de cuando era chiquitito. Y ahora, que está gigante, y ya en tercer año, de la escuela secundaria. Estas son las felicidades, felicidades de calidoscopio, de cómo ven crecer los niños en la provincia de Misiones. Mirá. Muy bien, es un honor increíble para calidoscopio. Estamos acá después de muchísimo tiempo con un amigo que está definitivamente muy grandote. Ya en tercer año de lo que es la educación técnica. Se llama Jonás. Nosotros lo conocemos desde hace muchísimo tiempo y tenemos imágenes que, de hecho, estamos viendo en este momento de cómo transitó toda su educación desde la escuela 145, que también es parte del contenido de este programa. Y, Jonás, nuestra intriga es particularmente... Bueno, hablábamos recién y decías que no te acordabas mucho de aquella historia, digamos, porque pasaron mil cosas en tu vida, ¿sí? Pero lo artístico, mi intriga en particular, ¿sólo se manifestó en ese momento cuando eras pequeñito o seguiste interesado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo manual? Yo estuve interesado en eso una vez que me salió bien así un dinosaurio o una señora así, un señor de plastilina, ¿no? Yo seguí haciendo eso y fui incrementando un poquito más haciendo con otros materiales, como el cobre. Yo vi en la tele también la mezcla con plasticola y agua y papel de revista y eso. Ahí yo intenté hacer, en mi caso yo tengo unas tres señoras, ¿no? Una con mate y las otras, una sosteniendo un jarro y la otra una monja. Me gusta hacer bichitos de papeles, plastilina, garro y otros materiales, tipo papel, cartón, plástico y otras cosas más. El otro día yo pensé en hacer cositas, yo de chiquito no hacía nada. Pero ahora de grande yo hago estas cosas muy raro. En el mismo tiempo yo tengo que hacer estas cositas así de plastilina, una ballenita, otras cositas, pajarito, jirafa y también perso hacer otros bichitos diferentes. El pájaro escritor así, que él vive en una ciudad así distinta de la África. Cuando yo nací, yo nací, yo no sé ni bien, yo nací pasando de catorce días, cuando era de jareño. Mi mamá me llevó a un hospital, me hizo unas cosas médicas y otras cosas más, ella me enseñaba a hacer cuando yo era un poco más grandita. Me enseñaba a hacer cositas, tortitas de papeles con arena y con fomento a la mencela va a hacer casita. Musical Gem, todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de lo que hacen. Nueva Renú Alaskan, hecha para los que hacen.